Roberto Palazuelos deja la actuación Yo lo había dejado desde hace mucho, ¿no? Yo tengo otra pregunta ¿Acaso alguna vez actuó? No sé, igual Pero... Corremos desde aquí hasta Caleta Hasta Caleta Hasta Caleta y volvemos, güey Desde Diamanta a Caletilla, güey Lo que vi es que presentó su línea de ropa Sí, que para chicos y adolescentes Y niños y niños Hijo, sí está chida La verdad ¿Cómo se llama? Papi No recuerdo, pero tiene una que dice Quierete, princeso Que la verdad, una playera que dice eso Dije, ok, sí quiero esa playera Sí, sí te creo capaz Quierete, rey Sí te creo capaz de comprarla, eh Sí, no, sí, sí me gustó Y de ponértela hasta para ir a dar clase Así Ah, huevo Con saco abierto Sí Quierete, quierete, rey Está buena, está buena Sí me gustó Papi Palazuelos se llama la marca de ropa Ajá Que en realidad hay que pronunciarlo bien Que sería como Papi Palazuelos, güey Papi Palazuelos, güey Ay, no Pero el tema es que Ya anunció que va a dejar las telenovelas O sea, no es que deja de la noche a la mañana Porque están muchos proyectos según él Actualmente Lo va a dejar de acá a dos años más o menos Y actualmente él está en 40 y 20 Que eso no lo sabía Pues él es productor de 40 y 20 Pero que sale también como actor, dice Sí Ah, eso sí lo sabía No veo la serie Entonces no sé decir bien De qué sale Pero sí sabía que Que salía Es productor Y que salía ahí Ah, ok Y bueno, tampoco es que haya como que Excelentes actores Saludos a Michelle Rodríguez Es así, por ejemplo Ajá Eh, pero Pero el burro no, por ejemplo ¿El burro no qué? No es actor No, o sea, actúa mejor que Palazuelos Déjame te digo Y eso ya es bastante decir Porque bueno, ha salido más Más seguido en series Sí, supongo que también eso Es que el burro actúa De persona que actúa Que sabe actuar Pero Sí, pues sí Y también según esto Está en una serie Palazuelos De Memo del Bosque En un proyecto que están grabando actualmente Entonces en dos años Aproximadamente se va a retirar Pero adivina Para qué se va a retirar O mejor dicho ¿Por qué se va a retirar? ¿Y por qué? Porque se quiere dedicar a la política Pops Uy, no No, gracias ¿Quieres ser alcalde de Tulum, güey? Sí, ese lo había dicho Pero que Pero que ahora sí se va Sí se va a poner de candidato Dentro de tres años, güey Y que entonces Obviamente no va a regresar A la actuación, güey Eso es lo que tenemos De información De Roberto Palazuelos Entonces se retira Se retira de las telenovelas Compre sus libros Ah, tiene su libro acá Que según él Ha sido un best seller ¿De dónde? Bueno Pues yo qué sé O sea, también podemos Decir que los nuestros Fueron best seller Eh, pues Según yo No se vale Pero pues Eso dice Pero nadie te lo puede impedir ¿No? Pues ¿Cuál es la definición Como tal De un best seller? Ese es el asunto No sé No sé Porque yo por ejemplo Tengo acá uno De Malcolm Gladwell Que sí, mis respetos a él Eh, y tiene Número uno National best seller ¿Podemos? En teoría Podríamos poner Número uno best seller O sea, sin national Uh-huh Pues supongo No sé Sí, porque aparte Por Amazon No creo que Nadie nos diga nada ¿No? Pues Este Tamp Ahora sí que Tampoco sé Pero supongo que no Pero supongo que no Si Palazuelos dice Que tuvo un best seller Que tuvo un best seller Yo también puedo ¿Qué será un best seller? ¿Haber vendido Veinte copias En Sanborns? Eh No, yo creo que Yo creo que vendió Un poco más, ¿no? Este Sobre todo porque Pues mucha gente Lo que termina haciendo Se compra su propio Se compra su propio libro Sí, pues para Para inflar los números Claro, para Para posicionarlo Con este Con mucha frecuencia Yo no lo hago Porque no hay suficiente Money, güey No, si yo tuviera gana Para comprarme un libro Solito Pues también lo haría Pero la verdad es que no Nosotros sí somos honestos Somos honestos Por necesidad Sí Por obligación Más que por necesidad Por obligación Pues no Este Así como para comprarme Mi propio libro Para darle Este Para darle promoción Para inflar los números Para qué quiero más libros De mi libro Entonces ¿Qué pedimos? Pero bueno Saludos Palazuelo Suerte Con tu campaña Política Para Tulum Aunque nos burlemos Y nos vamos a seguir burlando Y a medida que Que se vayan acercando Los años también Solo Gracias por ver el video